Hola, soy el gran perro, y hoy hablaremos de mi hermano, el Doberman. Raza originaria de Alemania. Historia. La raza Doberman es en Alemania la única en llevar el nombre de su primer criador, conocido como Friedrich Louis Doberman. Según la historia, él era recaudador de impuestos, administrador de un rastro y además perrero. Los perros carniceros jugaron un papel importante en la formación de la raza Doberman, que en aquellos tiempos ya eran vistos como una raza en sí. Dichos perros eran del tipo precursores del Rottweiler actual. Apariencia general. De tamaño mediano, fuerte y musculoso, la línea es elegante de su cuerpo, la actitud altanera, la naturaleza temperamental y la expresión de un perro decidido corresponden a la imagen del perro ideal. Comportamiento y temperamento. Esencialmente amistoso y pacífico, muy dependiente de la familia. Se le fomenta una bravura y un temperamento moderado, además de un umbral de excitación mediano. Debido a su docilidad y alegría para el trabajo, el Doberman se caracteriza por su valor, dureza y capacidad. Con una adecuada atención de su entorno, se le puede valorar principalmente por ser muy seguro de sí mismo y nada asustadizo. El pelo debe ser corto, duro y denso, bien pegado y liso, uniforme, repartido sobre toda la superficie del cuerpo. No se permite la anilla interna. El Doberman se cría en dos variedades de colores, negro o marrón con rojo, óxido bien delimitado y marcas claras. Estas marcas se encuentran en el hocico, mejillas, cejas, garganta, dos machas en el pecho, en metacarpos, metatarsos y pies, parte interna de los muslos, región perineal y protuberancias iliacales. El tamaño en cruz de los machos es de 68 a 72 centímetros. Hembras de 63 a 68 centímetros. El peso en macho va desde los 40 hasta los 45 kilogramos, y en las hembras, de 32 a 35 kilogramos. El Doberman tiene una cabeza larga y un cuerpo muscular y sedoso. Las orejas a menudo son recortadas para que estén erguidas, y la cola normalmente es corta. El Doberman vive entre 10 a 12 años. El Doberman es poderoso y energético, que necesita de mucho ejercicio. Si no se le ejercita, son más irritantes y hasta agresivos. Se pueden ajustar a vivir bien en un departamento si se les ejercita a diario. El Doberman siempre ha sido guardián o perro policía. No se necesita de entrenamiento o en protección para ninguno que quiera un buen perro protector de familia. De hecho, el Doberman es experimentado en el aviso de guardián, y no se le debe dar más entrenamiento, ya que puede resultar en sobreprotección y agresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!